Sí, de cultura, de arte, de distracción, de poder brindarle a todos los vecinos de San Fernando este tipo de obras que están en la calle Corrientes, son muy importantes para el arte de San Fernando, poder traerlas desde el municipio, lo que queríamos darle era la posibilidad a todos los vecinos de tener un lugar de distracción permanente como es este Teatro Martinelli, que tiene los jueves, viernes y sábados distintas obras, ahora a partir del fin de semana que viene también los domingos para obras de chicos, así que invitarlos a todos los vecinos a participar de este lindo lugar. La obra es muy buena, yo tenía muy buenas referencias y el teatro quedó precioso, realmente precioso. Lo que me conmueve es que yo lo vi arrancando al teatro y lo trabajé arrancando, entonces cuando estaba llegando ya la fachada era distinta y cuando entrábamos era el equipamiento, o sea todo es como superior, entonces a nosotros un poco lo que decía Fabi, nos conmueve eso también, llegar a hacer una función y sentirse como si estuviésemos haciéndola hace un tiempo, porque de verdad nos sentimos así arriba y abajo del escenario. Me encantó, vine el jueves pasado también a ver stand-up y me gustó mucho, yo hago teatro también independiente y muy bien actuada, la obra realmente es muy buena. Obra maravillosa, los intérpretes geniales y tener el teatro cerca, el que le gusta como a mí, que me gusta mucho el teatro, es bárbaro. Bueno, una experiencia de poder llegar a un teatro completo, la experiencia de llegar a un lugar donde tenemos camarines cómodos y limpios para cambiarnos, donde el teatro se llenó porque la gente está avisada y bien informada de que hay una función de teatro, donde el teatro tiene todas las comodidades y toda la logística necesaria para que nosotros podamos montar nuestra escenografía, nuestra luz, nuestro sonido y todo eso ha salido como en Buenos Aires, como en la calle Corrientes. Hoy estaba repleto, el fin de semana pasado con Cocosili también estuvo repleto, quiere decir que el vecino de San Fernando necesitaba este tipo de obra. Y bueno, por suerte y gracias al esfuerzo de todos los vecinos de San Fernando, podemos brindarle este lugar de cultura y de arte para todos.